Hola, soy Erna Barra Vídeos y sean todos y todas bienvenidos a la segunda parte del evento de San Valentín. Como recordarán, la antigua ministra de magia está llevando a cabo un concurso sobre escribir el mejor ensayo con temática del amor para así ganar un paseo romántico para dos personas en el Expreso de Hogwarts. Así que estaremos investigando sobre ello para ganar. Sin más que agregar, vamos adelante. Vamos a actualizar a Penny sobre los últimos hallazgos. Sobre nuestros planes. Hola, Penny. Hablé con Gilderay Lockhart. ¿Cómo me aconsejaste? Me dio un consejo interesante para escribir un ensayo sobre el amor que podría ayudarme a ganar el paseo en tren de San Valentín. Brillante, porque me temo que no he progresado mucho en mi investigación sobre el amor. Le he estado ayudando a Barnaby a buscar un libro sobre Narls. Resulta que no están en la sección de la N. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cuéntame todo. Estoy ansiosa por saber si Lockhart piensa que ganarás ese paseo en tren romántico. Te contaré lo que me dijo, pero también tengo que pedirte un favor. Vamos a decirte todo lo que nos aconsejó. Puede que Lockhart sea un inútil, pero su consejo no fue tan malo después de todo. Buena suerte con tu ensayo, Ernesto. Ese paseo en tren es tuyo. ¿Un favor? Te ayudaré en lo que pueda. Lockhart dijo que debería comenzar mi ensayo hablando con mis amigos. Lockhart habla con muchos magos y brujas cuando escribe sus libros. Dijo que sus ideas siempre son profundas, pero mucho más después de hablar con otras personas. No puedo creer que hablaras con Gilder y Lockhart. ¿A qué olía? A farsa. Todo esto suena como tarea, pero también suena divertido, así que... ¿Qué es? Buena suerte en tu ensayo. Entonces, básicamente, ese es nuestro plan. Hablar con diferentes personas sobre su perspectiva sobre el amor. Y así armar nuestro ensayo. Y pensar que ese consejo nos lo dio Lockhart. Así que Lockhart quiere que hables con brujas y magos sobre el amor y bases tu ensayo en eso. Suena divertido. Sí, parece que así es como escribe sus libros. Así es, y con un hechizo desmemorizante. Una vez que hayas reunido un montón de ideas, podré buscar un tema en común. Y esa será la narrativa de mi ensayo. Creo que es una brillante idea. Aprenderás mucho. Y con una gran variedad de perspectivas, seguro se te ocurrirá algo que cautivará a los jueces. Solo tenemos que averiguar cuáles amigos, con cuáles amigos hablarás. Ese es el favor que te iba a pedir. Esperaba comenzar contigo, Penny. Yo, oh, no lo sé. No sé qué decir sobre el amor. Pero si te ayuda a ganar ese paseo en tren de San Valentín... Supongo que para mí, cuando amas a alguien, lo apoyas. Así sabrá cómo te sientes. Eso es perfecto, Penny. Tan solo es lo que se me ocurrió. Eso es todo lo que necesito por ahora. Juntaré todas las ideas y crearé un ensayo una vez que hayas reunido unas cuantas más. Pero gracias a ti, ahora tengo un buen comienzo. Solo necesito hablar con unos cuantos magos y brujas más y estaré listo para escribir mi ensayo. Oh, sé con quién puedes hablar. ¿Contigo, Barnaby? Yo tendría que pensarlo. Cuando se trata de amor, las palabras se atoran un poco en mi garganta. Creo que si quieres aprender más sobre el amor, deberías hablar con nuestro amigo más encantador y amoroso, Hagrid. Por supuesto, seguramente Hagrid tendrá una perspectiva interesante sobre el amor. Vayan a hablar con Hagrid mientras estudio un poco más. Hay un montón de cosas por aprender. Entonces, vamos al jardín de Hagrid. Pronto tendré todo lo que necesito para escribir mi ensayo y así ganar ese paseo en tren. Bueno, entonces vamos con nuestro semi-gigante favorito, Rubius Hagrid. Veamos qué ideas tiene Hagrid sobre el amor. Para así poder ir armando nuestro ensayo. Hola Ernesto y Barnaby, qué gusto verlos. También nos da gusto verte, Hagrid. Necesito tu ayuda. Tengo que escribir un ensayo sobre el amor para ganar un paseo de San Valentín en el Expreso de Hogwarts. Gilderoy Lockhart sugirió que hablara con tantas brujas y magos posibles y escuchara sus perspectivas. Me encantaría ayudarte, pero estoy muy ocupado por ahora, intentando ayudar al amiguito que está escondido por allá. Oh, es un Bowstruck. ¿Qué le pasó a nuestro amiguito? Es un Bowstruck. ¿No se esconden usualmente en los árboles? Este pobre Bowstruck perdió su hogar. Los Bowstruck pasan toda su vida en un árbol, pero una tormenta derribó la casa de este amiguito. Necesito encontrar una ramita para entabillar su pata lastimada y unos cuantos materiales para construirle un nido mientras se recupera. Y debo apresurarme. A estos pequeñines no les gusta estar en el exterior por mucho tiempo. ¿Por qué no te ayudamos a reunir los materiales para el Bowstruck, Hagrid? Podemos hablar mientras trabajamos. ¡Es una brillante idea! Ayúdenme a encontrar los materiales que necesito y veré qué idea se me ocurre sobre el amor. Es un trato. Vamos a hacerlo entonces. ¿Ocho horas? Está bien. No me siento tranquilo cuando sé que hay una criatura cerca que necesita ayuda. El Bowstruck se vería muy bien con estas. ¿Hay una criatura que también se vea como una hoja? Si es así, estos dos serían amigos. Pronto estarás como nuevo, pequeño Bowstruck. Algo por aquí debe servir de tablilla. Lo encontraremos. Y con esto hemos ayudado al Bowstruck. Ahora escuchemos lo que Hagrid tiene que decir. Muy bien. Esa ramita que encontraste es perfecta para entabillar una pata. Luce como un zapato. Como un zapatito. Y tenemos los materiales suficientes para un nido. El Bowstruck estará bastante feliz por ahora. Ahora, sé que querías hablar sobre el amor. Y he estado pensando en ello. Pero me temo que aún no sé exactamente qué decir. Quizá necesites leer el ensayo que estás escribiendo. Está bien, Hagrid. Me di cuenta de algo mientras trabajaba contigo para ayudar a este Bowstruck. Para ti, el amor se trata de cuidado. Cuando amas algo, eres atento y considerado. Y pones sus necesidades antes que las tuyas. Antes que las tuyas. Supongo que lo hago. ¿Cuándo puedo? Barnaby se parece mucho a mí en ese aspecto. Lo he visto interactuar con Gnarle. Eso es lo que hace ser tan bueno con las criaturas. ¿Lo soy? Es decir... Lo soy. Ahora debo llevar a este amiguito a su nido y colocarlo en un lugar a salvo. Gracias por su ayuda. Y buena suerte con tu proyecto. Eso fue genial, Ernesto. Todo lo que dijiste. El amor se trata de cuidar. El amor es poner las necesidades de alguien antes que las tuyas. Así es exactamente cómo me siento. Eres tan inteligente como una... Como una... Tan inteligente como una sabia y vieja lechuza. Gracias. De nada. Sé que escribirás un grandioso ensayo. Y ganarás ese paseo en tren de San Valentín. De hecho, quizás sea hora de pensar en quién llevarás contigo cuando ganes. ¿Qué opinas, Ernesto? ¿Ya sabes a quién llevarás? ¿O aún no lo decides? Definitivamente ya tengo a alguien en mente. Tengo a alguien en mente, pero primero tendré que ver si puedo terminar este ensayo. Me muero por saber. Bueno, claro, no literalmente, pero... Figurativamente. No asumiré que soy yo, pero espero que pienses en esta pequeña aventura cuando tomes una decisión. Claro, no es mi intención presionarte. Sé que tienes mucho trabajo por hacer. Gracias, Barnaby. Y gracias por tu ayuda. Pero tienes razón. Aún tengo mucho por hacer. He empezado con el pie derecho, pero necesito por lo menos unas cuantas ideas más antes de empezar a escribir. La pregunta es, ¿con quién debería hablar ahora? ¡Lechuza! Entiendo, Barnaby. Piensas que soy una lechuza vieja y sabia. No, es decir, sí, pero también... ¡Una lechuza! Oh, claro, una lechuza, literalmente. Este Talbot. Escuché que estoy en busca de ideas sobre el amor y le gustaría contribuir en mi ensayo. Al parecer, tiene algo que mostrarme en la torre de astronomía. Me pregunto qué significa eso. Significa que ahora iré a la torre de astronomía para ver lo que Talbot quiere mostrarme. Está bien, entonces. Ahora es el turno de Talbot. Bueno, en dos horas. Opino que nuestro ensayo va por el buen camino, pero aún necesita unas cuantas ideas más. Así que es el turno de Talbot. ¡Oh, tengo mucho por estudiar si quiero terminar mi tarea antes de San Valentín! La profesora sinistra me deja venir aquí para estudiar. El aislamiento frío me ayuda a enfocarme. Hola, Talbot. Tu lechuza dijo que tienes que mostrarme algo que podría ayudarme con mi ensayo. ¡Lo aprecio! Si mi ensayo es extraordinario, podría ganar un viaje en tren para San Valentín en la expresa de Hogwarts. Sí, tengo algo que mostrarte. Oh, mmm... ¿Qué sucede? ¿Te gustaría... Mostrármelo? Sé que estás tratando de reunir ideas sobre el amor. Y según el consejo de Kildre y Lockhart, has estado hablando con muchas brujas y magos. Sí, hasta ahora he hablado con Penny y Hagrid. Con ayuda de Barnaby, claro. Pero me vendrían bien unas cuantas ideas más. Ernesto, te invité aquí porque... Quiero asegurarme de que ganes ese paseo en tren de San Valentín. Después de pensarlo bien, creo que tengo algo que contribuir a tu ensayo. Observa el planetario conmigo y permíteme compartir mi perspectiva sobre el amor contigo. Está bien, Talbot. Te escuchamos. Es muy complicado, ¿no crees? Entre más ideas juntes sobre el amor, mejor será mi ensayo. Cuando miro el planetario, recuerdo que el universo es infinito. Intentamos controlar el amor, pero la verdad es que nos sucede de repente, como un relámpago. Solo podemos mantenernos disponibles al amor y apreciarlo cuando llegue. Es un milagro que algo tan raro e improbable como el amor exista. Mira lo pequeño que es nuestro planeta en comparación con otros. ¿Están hablando sobre el ensayo de Ernesto? Pensé que este lugar estaría un poco más vacío. Puede que Talbot sea muy profundo, pero toda opinión cuenta y nos servirá para el ensayo. Mi perspectiva sobre el amor es simple. El universo es infinito. El hecho de que algo tan extraño e improbable como el amor exista es un milagro. Intentamos controlarlo, pero la verdad es que el amor es algo que nos sucede. Es como un relámpago. Sucede repentinamente. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos disponibles al amor y abrazarlo cuando llega a nosotros. ¿Estás de acuerdo o tu perspectiva sobre el amor es diferente? Estamos de acuerdo contigo. A veces sucede cuando viene a nosotros. Estoy de acuerdo. El amor es inusual y es lo que lo hace tan significativo cuando sucede. Solo espero que me suceda algún día. Estoy seguro de que sucederá. Gracias por compartir todo esto conmigo, Talbot. De nada. Ahora debo irme. Pero espero que pienses en mí cuando tomes una decisión final. Y ahora viene Badea. Lamento espiar, pero no pude evitar escuchar tu conversación con Talbot. Si buscas más ideas sobre el amor para tu ensayo, tengo algunas que pueden ser útiles. Mi perspectiva es un poco diferente a la de Talbot. Búscame en el campo de entrenamiento y te mostraré lo que estoy hablando. Brillante, iré al campo de entrenamiento para escuchar tu perspectiva sobre el amor, Badea. Muy pronto tendré un montón de ideas para mi ensayo y estaré en camino hacia un San Valentín inolvidable. Genial, entonces, reunámonos con Badea en el campo de entrenamiento. Cada vez, nuestro ensayo sobre el amor está tomando más forma. Ahora veamos lo que Badea tiene que decir. Gracias por unirte conmigo aquí, Ernesto. Por supuesto, dijiste que tenías algunas ideas sobre el amor que querías compartir conmigo. Necesito unas cuantas más y en verdad quiero escribir un ensayo cautivador para ganar ese viaje en tren de San Valentín. Brillante, entonces espero ser de ayuda. Te traje aquí porque quería mostrarte esto. Cada una de mis pinturas está inspirada en una experiencia importante en mi vida. O en una persona importante. Si no hubiera sido por ti, nunca hubiera ganado el premio Magenta Comstock. Me ayudaste a encontrar inspiración creativa y me motivaste a pintar algo arriesgado pero hermoso. Esta pintura para el cumpleaños de Yae causó un poco de pánico, pero ayudaste a salvar el día. Estaba trabajando en estas pinturas de Hogsmeade cuando nos conocimos por primera vez, así que estuve pensando en ti mientras la terminaba. Y no olvides el mural de San Valentín que pintamos juntos. Fue una de mis colaboraciones más personales. No sabía que había tanta historia en tus pinturas. Sé que estás de acuerdo con Talbot y crees que el amor es un milagro que sucede pocas veces y que llega como un relámpago. Pero yo veo el amor de diferente manera. Me gustaría compartir mis ideas contigo. Por lo menos podrían ser útiles para tu ensayo. Adelante, Badea. Cuéntamelo todo. Entre más ideas escuches sobre el amor, más cerca estaré de ganar ese viaje en tren de San Valentín. Genial, te escuchamos, Badea. Veamos cuál es tu perspectiva sobre el amor. El amor se parece a pintar. Se construye por capas con el tiempo. Pensaste muy bien tus pinturas. Las ideas de Talbot fueron interesantes, pero me ayudará a escuchar las tuyas. Ahora veo que tus pinturas son muy personales, Badea. En vez de aparecer como un relámpago, creo que el amor toma tiempo y dedicación. Con frecuencia, el amor crece al compartir tiempo juntos. Están preciosas, Badea. El amor es algo hermoso, pero no es tan raro como que no se puede buscar. Te debieron tomar mucho tiempo. Entonces, la perspectiva de Badea, a diferencia de la de Talbot, es que el amor verdadero toma tiempo para forjarse. Tiene razón y tiene sentido. Ahora entiendo por qué querías mostrarme estas pinturas. Para ti, el amor es como el arte. Exacto, el amor toma tiempo y dedicación. No creo que siempre aparezca de la nada. A veces, el amor es como una acumulación. Como la pintura en el lienzo, crece como resultado de pasar tiempo juntos. Si de verdad quieres aprender sobre el amor, puedes intentar hablar con una pareja de muchos años. Buena idea, es la perspectiva que le falta a mi ensayo. Pero, ¿dónde puedo encontrar una pareja como esa? Tal vez podrías buscar en la estación de Hogsmeade. Paso mucho tiempo ahí observando magos. Encuentras brujas y magos de todas las edades y de todos los estilos de vida. ¡Es inspirador! Excelente, entonces iré a la estación de Hogsmeade para hablar con una pareja mayor sobre el amor. Después de eso, tendré ideas de ti, Penny, Hagrid, Talbot y de una pareja que haya estado unida por muchos años. Tal vez eso sea suficiente para escribir mi ensayo y ganar el viaje en el tren de San Valentín. Seguro así será, y cuando ganes, espero que pienses en mí. Vine para ayudar, pero también espero que me consideres. No preguntaré quién, pero ahora que ya escuchaste a varios, ¿sabes quién será tu cita en el tren? ¿Otra vez esta pregunta? Sí, ya lo sé. Creo que ya sé a quién invitaré. Tengo a alguien especial en mente. Ya quiero saber quién es. Sin importar a quién escojas, estoy segura de que tendrás una experiencia maravillosa. Gracias, Badea. Ahora debo enfocarme en encontrar a una pareja y hablar con ellos. Si quiero ganar el viaje en tren de San Valentín, tengo que terminar el ensayo. Y gracias a ti, estoy mucho más cerca. Iré a la estación de Hogsmeade como me lo sugeriste. Cuando hable con una pareja sobre el amor, escribiré mi ensayo y estaré en camino para un San Valentín inolvidable. Y con esto concluimos con la segunda parte de este evento. ¿Qué les pareció? Parte 3. Tu misión de escribir el ensayo perfecto te lleva a la madriguera, donde las cosas no son lo que parecen. Bueno, al parecer nos encontraremos con Arthur y Molly Weasley, dos trenes de chocolate. Nos encontraremos con ellos y así ver su perspectiva sobre el amor, tomando en cuenta todos los años que llevan como pareja. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erne Barra Videos. Cuídense y hasta la siguiente parte. ¡Gracias por ver el video!